Por pandemia, automáticamente decrecieron, es un índice muy importante, sin embargo, actualmente hemos tenido un repunte, sobre todo en materia de accidentes fatales en la provincia de Santa Fe, ubicándonos en un triste podio, en el número 2, a nivel nacional, por debajo de la provincia de Buenos Aires. El día de hace 3 días atrás, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, teníamos 122 fallecidos, por encima inclusive de la provincia de Córdoba, que casi nos implica en cantidad de habitantes. Esto nos da un panorama, no menos que desalentador, en función de la cantidad de siniestros, pero también una alerta al resto de la sociedad, que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias, trabajar en políticas públicas en relación a la materia de siniestralidad, y específicamente a las cuestiones de tránsito. Sabemos que en San Carlos, esta es una problemática muy importante, San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte, nos atraviesan en el departamento dos cuestiones troncales, que son la Ruta 70 y la Autovía 19. Tenemos, yo específicamente vivo en la localidad de Humboldt, nosotros hoy estuvimos haciendo relevamiento, tuvimos tres accidentes fatales en lo que va del año, y para nosotros, como miembros de este departamento, es sumamente preocupante. Tenemos 200 kilómetros de largo, desde Elisa hasta Matilde, y hay cuestiones específicamente que me gustaría que la sociedad nos entienda, lo que nos dedicamos a hacer derecho penal, y específicamente accidentología, nos preguntan cuando vienen al estudio, qué tenemos que hacer ante un siniestro, qué es lo primero que tenemos que hacer ante un siniestro, y yo le voy a dar un par de... después te voy a mandar a usted, aprovechando la posibilidad de que me das un instructivo, que es un paso a paso más o menos de lo que tenemos que hacer cuando tenemos un siniestro de tránsito. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son esos tips a tener en cuenta y que sí o sí no debemos obviar? La primera es una de sentido común, pero muchas veces falla, que es llamar al médico, al médico a través del servicio de emergencia, el 911, la policía, esto nos va a permitir tener un auxilio inmediato, sobre todo cuando hay materia de lesionados, y nos va a permitir tener un primer acercamiento a lo que es el accidente en sí. Luego de esta cuestión, tener en cuenta quién nos ha asistido, sea como damnificado o sea como persona que ha sido transeúnte y ha sido visualmente, ha podido apreciar un accidente de tránsito que le permita a los familiares del accidentado tener una ecuación de quién se llevó su familiar o al servicio de emergencias privado o al servicio de emergencia público, de acuerdo a la localidad. Hay localidades, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, específicamente, o en capital, que es el SAME. En la provincia de Santa Fe nosotros tenemos el 107, que también cumple las mismas funciones, pero esto nos va a permitir saber qué responsabilidades tienen los médicos que nos atienden en un primer momento. Luego, en una segunda etapa, teníamos que tener en cuenta cuáles son los datos del accidentado. Esto que nos permite, si no es muy grave y no tenemos consecuencias físicas, permitirle a la otra persona que ocasiona el accidente o que participó en el accidente, porque impuestas son para las dos partes, tener en lo posible archivo fotográfico de la tarjeta verde, la cobertura de seguro, el carnet y un teléfono de contacto que le permita a la persona, una vez hecho la denuncia administrativa a su propio seguro, poder aportarle toda esta documentación. Luego volvemos al punto inicial, que eran los datos del médico. Esto nos va a permitir a los profesionales intervinientes, profesionales de su confianza, específicamente en este caso abogados, que le puedan pedir una historia clínica en el caso de haber lesionado. Una de las cuestiones que esto sí me quiero detener es que muchas veces los diagnosticados no hacen la denuncia penal correspondiente. Y acá nos encontramos los que nos dedicamos a hacer derecho penal, a veces con la falta de instancia de la acción, que la tendríamos que hacer en forma posterior, y perdemos tiempo muy valioso a los efectos de lograr una resolución favorable a los intereses de nuestros clientes. Sin embargo, muchas veces también nos preguntan en el estudio, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar un acto administrativo de un accidente de tránsito? Porque ha pasado, y ha perdido inclusive muchas veces los intereses por el transcurso del tiempo, por la acción del transcurso del tiempo en el derecho argentino, se llama prescripción, y es la falta de posibilidad material de hacer las acciones civiles y o penales que jurídicamente corresponden. Sin embargo, con la reforma del Código Procesal, con la reforma del Código Civil y Comercial, antes en el Código de Vélez era dos años, y ahora se amplió a tres años para reclamar en forma retroactiva los accidentes de tránsito y los daños ocasionados a raíz de esos accidentes. También una de las cuestiones es, en ese momento, que nos interesa y que se tendría que aportar a la denuncia, es la posibilidad de algún tipo de archivo fotográfico de cómo quedaron los autos, y en lo posible, si hay testigos, con la misma nomenclatura de los médicos, que son nombre y apellido de los testigos, domicilio, DNI, y un teléfono de contacto que le facilite no solamente al profesional, sino a la fiscalía interviniente, en el caso de haber lesiones, la posibilidad de instar o no la acción penal que jurídicamente corresponde. ¿Siempre que uno inicia una acción penal es porque hay un lesionado? ¿Uno puede iniciar una acción penal sin que haya lesionado? Puede ser por daño. Por daño, por daño. Muchas veces tenemos que partir de la idea de que en un porcentaje muy alto, nadie sale con un auto deliberadamente a hacerle daño a un ser humano. Sin embargo, hay excepciones, específicamente del derecho argentino, ha tomado conocimiento y ha tomado un reclamo histórico de muchas familiares que son víctimas de accidentes de tránsito por ocasión del exceso de alcohol, por ejemplo. A donde ya no es un homicidio culposo, sino el dolor se establece en función de cuando nosotros consumimos algún tipo de acción o alcohol, pretendimos que prever que si nosotros no subimos a un auto, ya deja de ser un auto y pasa a ser un arma. Para salvar la diferencia y para que nos entiendan los radios escucha, un arma. Y ahí sí el derecho tiene que custodiar no solamente a la víctima, sino a la sociedad de esa persona que deliberadamente, no interesándole las circunstancias del caso, se sube a un vehículo y ocasiona las tragedias que ocasionan desde la República Argentina. Está bien. Doctor, le pregunto. Una persona, en vista a otra, hay una carátula que puede ser homicidio culposo, es decir, hay culpa pero no hay dolo, no hay intención. La pregunta inmediata que surge es, ¿por qué estamos constantemente, nuestro disco rígido de cada uno, absorbiendo información de que hay un accidente, una persona en vista a otra, incluso con toda la carga que usted manifiesta, drogados, borrachos y demás, y quedan en libertad? ¿Por qué ese concepto aún sobrevolando? ¿Estos están así? Es sobrevolando porque, indudablemente, cuando nosotros analizamos la teoría, es una teoría del delito, la funcional, hay distintas teorías de la aplicación históricamente en nuestro derecho argentino, usted piense que el Código Penal argentino tiene más de 100 años, este año cumplió más de 100 años, tuvimos una jornada de derecho penal en la Universidad Litoral la semana pasada, y específicamente hablábamos de esto y cómo es la funcionalidad de la pena. ¿Para qué el derecho entiende que tiene que haber una teoría general de delito? ¿Y cuál nosotros, que nos abocamos a una teoría finalista o funcionalista, que son teorías alemanas de vanguardia en el derecho argentino y que se están empezando? Sabemos que la justicia en este sentido es más lenta que el derecho común, que el derecho civil, específicamente el derecho penal, es la evolución de la aplicación de la teoría del delito, pero nosotros creemos que la funcionalidad de la pena, y específicamente la acción, que es el caso, cuando uno se sube al auto no se magnifica el dolo, que en este caso no es un dolo directo, sino un dolo eventual. La posibilidad de que, a raíz de haber consumido estos asientes, y a raíz de haber estado alcoholizado, uno pueda prever la posibilidad del daño. Esto no pasa, y nos cuesta a los actores del derecho, específicamente a los que actuamos a veces como querellantes, acompañando a la víctima o a los familiares de la víctima, en situaciones muy extremas de dolor, que es la pérdida de un familiar, nos ha pasado ahora unos tres años, acompañar a la mamá de un nene de dos años, y que la persona, como usted bien dice, se vaya pagando una multa y una sanción en suspenso de tres años, sin cumplimiento efectivo de ningún tipo, y con la carga emocional de llevarse una vida tan joven, a pagar una vida tan joven. Cuando nosotros le explicamos esto al juez, el juez nos dice que específicamente, al no haber dolo, la calificación es culposa y el tipo se absorbe como una cuestión de carga de años, con una sanción en suspenso. Digo, ¿habría que ayornar el Código Penal Argentino también entonces? Para mí, lo que tendríamos que rever es, primero, a quién le damos licencia de comisión, primero de todos. Hoy hay una política de Estado a nivel nacional que se va a empezar a establecer, que es el scoring, nosotros en la provincia de Santa Fe no lo teníamos, esto nos va a permitir a todos los actores tener una radiografía, si bien va a tardar, una radiografía natural, de quien incumple las normas sistemáticas de tránsito, esto también va a ser una carga para las defensas o para las querellas, cómo venía manejando esa persona, y sobre todo, cuántas veces te sancionan en función del incumplimiento sistemático de las normas de tránsito. Claro, le contamos a la gente que el sistema de scoring te dan una serie de puntos, creo que son 20, y a medida que uno comete infracciones y dada la gravedad de las infracciones, van descontando. Exacto, Córdoba lo tiene, le ha servido, ha bajado sistemáticamente la cantidad de accidentes. Usted imagínese, Córdoba tiene 120 fallecidos por accidentes de tránsito y nosotros tenemos 122. Está claro que sirve, y está claro porque en la cantidad de habitantes que tiene Córdoba nosotros los superamos. Otra de las cuestiones es que a partir de hace aproximadamente el año 2008, la provincia de Santa Fe ha tomado la idea de retomar la Agencia Provincial de Seguridad Vial, un guión que todos los actores del sistema celebramos, porque esto nos ha permitido tener controles en la ruta desde cinemómetros, alcoholemias, y sobre todo, por ejemplo, controles de revisión técnica vehiculares, controles de luces, con todo esto ha permitido, imagínese, si estamos hablando de estos números, con políticas de Estado desde el 2008 a la fecha, políticas activas, y no los podemos bajar a los números de cimientos fatales, realmente tenemos una problemática. Hoy estaba hablando con un colega, y hoy hace 40 años que se terminó la guerra de Malvinas, y teníamos con los compañeros excombatientes, de los cuales aprovecho la vocación para saludarlos, tenemos un acto, y hablamos de esto, nosotros siempre nos acordamos de la cantidad de personas que perdieron la vida en ese conflicto. Nosotros tenemos un conflicto por año en la provincia de Santa Fe. Es terrible, sí, 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 sí. Es tremendo. Realmente no tomar conciencia que es silencioso, es tremendo, es... Las víctimas muchas veces cuando hablamos de derecho penal, uno siempre se acuerda dentro del expediente quienes han resultado los damnificados, pero los damnificados son las familias. Seguro. Doctor, para no abusar de su tiempo, y sabemos que tiene otros compromisos en agenda. La última pregunta. Hay una, mayoritariamente, una responsabilidad del Estado en que esas políticas vinculadas al tránsito, no sé, mayor control, mayor cuestiones a tener en cuenta por parte del Estado, políticas públicas que nos ayuden a conducir mejor, o cuánto gravita nuestra responsabilidad propia al momento de, sabemos que hay normas de tránsito por cumplir, estamos conscientes de esto y no las cumplimos. No, para mí es un correlato. Nosotros como sociedad tendríamos que estar demandando mayor cantidad de políticas públicas, mayor nivel de educación y compromiso de todos los actores del sistema, nosotros tendríamos que empezar desde el Jardín de Infantes planteando políticas públicas de educación vial, sobre todo, y en esto también me quisiera detener, hay políticas de la provincia de Santa Fe, para que no sea una cuestión estrictamente partidaria, ya desde el 2007 a la fecha, continuando, y esto lo celebramos todos los actores del sistema, se han continuado políticas públicas activas de educación, ¿alcanzan? La respuesta es clara, no alcanza. ¿Se ha llevado al sistema de carnet a un nivel mayor? Es cierto. Nosotros tenemos la provincia de Santa Fe, carnet nacional, y la puntada final para que esto funcione de una forma fehaciente, yo creo que es el escol. No hay otra forma más que eso. Está muy bien. Doctor, para todas aquellas personas que lo estuvieron escuchando con atención y quieren sacarse una duda, ¿lo pueden llamar? ¿Hay un número de contacto? ¿Dónde tiende usted? Digo, para evacuar dudas, porque siempre quedan preguntas pendientes. Bueno, como bien te decía, yo vivo en la localidad de Humboldt, pero yo trabajo en la ciudad de Santa Fe, tengo mi estudio en la galería Solgarden, que es San Martín 2171, y SO2, oficina 71, que es en la ciudad de Santa Fe. Y mi número de contacto es 03496-154-47415. Gracias. Gracias. Gracias.